El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia Hoy vamos a hablar acerca de la familia de los Mendoza A su vez también trataremos el papel de la nobleza tanto en la época alto y bajo medieval como en la época moderna centrándonos por supuesto en Castilla teniendo en cuenta que es un territorio donde la nobleza siempre ha tenido un carácter especial en cuanto al poder en cuanto a su relación con el mismo en cuanto a su relación con la monarquía y sobre todo en cuanto a su proyección arquitectónica artística o social en la sociedad del momento Tenemos que tener también en cuenta que vamos a hablar de una familia que prácticamente erigió la grandeza que hoy tiene desde un punto de vista artístico y arquitectónico Guadalajara una familia que estuvo prácticamente durante toda la Baja Edad Media apoyando a los Reyes Castellanos y que obtuvieron una serie de favores que les permitieron hacer de Guadalajara una ciudad próspera una ciudad muy rica arquitectónicamente y por supuesto una ciudad que pudo verse proyectada sobre todo en el momento en el que Toledo es la capital y luego posteriormente en el que Madrid va a tomar el relevo Primeramente Rubén nos va a explicar el desarrollo de esta familia nobiliaria y posteriormente pasaremos a un debate a dos con Rubén también en el cual vamos a discutir diversos temas entre esta nobleza la comparación por ejemplo entre la nobleza castellana y la nobleza aragonesa el cómo el pactismo en Aragón va a hacer que este estamento nobiliario vaya a tener una diferencia importante con el estamento nobiliario castellano digamos el cómo ellos cómo los nobles se van a ir proyectando en cuanto a lo que es el poder y bueno pues dicho esto me gustaría dar paso a Rubén bienvenido Rubén Muchas gracias Javi hoy como has comentado vamos a hablar de la Casa Mendoza una de las casas nobiliarias más famosas y más importantes que ha habido en España y vamos a ello esperemos que no sea demasiado complicado porque son demasiados nombres muchos muy parecidos y se puede complicar vamos a ello si os cuento por ejemplo duques del infantado marqueses de Mondejar condes de Coruña condes de Barajas marqueses de Alameda marqueses de Valmediano marqueses del Cenete marqueses de Almenara condes de Galve marqueses de Montesclaros y Castilvayuela marqueses Val de la Siciliana condes de Priego no está mal ¿no? pues estos son los títulos que tenía la rama de la de la Casa Mendoza de la que nos vamos a ocupar hoy no es otra que la llamaba también la rama alcarreña o la rama de Guadalajara es una los Mendoza es una casa originaria del norte de España y que se dividió a lo largo de su historia en diversas ramas de las cuales algunas desaparecieron tenemos por ejemplo la rama sevillana que desapareció y bueno la más importante que es la que nos va a centrar en nuestro audio de hoy es el de los Mendoza de Guadalajara todos conoceréis o sonará el famoso Cardenal Mendoza que es quizás el miembro de los Mendoza o de los Mendoza de Guadalajara más importante más famoso y con más trascendencia en la historia de esta casa pero ha habido muchos ha habido personajes muy importantes personajes trascendentales digamos que es una es una una casa que tiene su origen en el siglo XII por lo menos el señorío de Mendoza como tal en el siglo XII todavía en la actualidad existe en los duques del infantado porque es quizás el título más importante y más representativo pero digamos que entre los siglos XIV y XVI es cuando tuvieron más influencia o más impacto en la sociedad de la época y el siglo XV sin duda su gran momento sobre todo apoyando a reyes como los reyes católicos por ejemplo sobre todo Isabel también apoyaron a otros como Enrique II el primer Trastámara Juan I y Juan II lo seguiremos viendo pero principalmente el origen y el poder de la casa de Mendoza viene por el apoyo a las guerras a los principales monarcas así encontramos algunos de los Mendoza en las principales batallas por ejemplo en Alarcos donde perdieron alguno de sus miembros también en las Námaras de Tolosa acompañado al Rey Navarro estamos hablando de que en esta época el señor de Mendoza todavía no existía entonces todavía dependían de sus hermanos mayores que eran los señores de Yodio vamos a ver bastantes miembros fallecer en la batalla de Aljugarrota contra los portugueses en la guerra civil castellana vamos a tener mucho porque para mucho ha dado esta familia vamos a ver anécdotas vamos a ver mujeres importantes de la casa de los Mendoza en fin yo creo que va a ser un audio bastante importante no sé si se nos va a hacer excesivamente largo espero que no se haga excesivamente complejo vamos a intentar dar las menos fechas posibles dentro de lo que cae solo vamos a dar las fechas más importantes de nombres vamos a dar los nombres más importantes vamos a ver que los nombres el problema que tenemos al estudiar la genealogía de la casa de los Mendoza es que se repiten mucho los nombres tenían la costumbre de sobre todo de nietos y abuelos que coincidían en los nombres con lo cual hace complicado yo he visto muchos libros relacionados con los Mendoza y muchos de ellos haciendo referencia a otros fallos que se han detectado o determinados personajes que se han confundido con otros de otros siglos porque como todos se llaman igual y fue una familia bastante prolífica sobre todo en sus momentos más esplendorosos en cuanto a descendencia tenemos de los que he estado revisando yo creo que se lo lleva de sobra digamos el top pues uno de los herederos de los condes de Coruña que es una de las ramas que se extindieron o que salieron perdón de los ducas del infantado que llegaron a tener hasta 18 hijos 18 hijos de los cuales no sé si 15 o 16 llegaron adultos fijaros lo que supone crear que criar a tan problema tan grande no era evidentemente un problema de dinero y tampoco como veremos va a ser un problema de títulos porque van a tener muchos títulos incluso con las leyes de mayorazgo que se instalaron sobre todo en 1505 con las leyes de toro pues bueno pues cuando hay poder pues se crean nuevos títulos nobiliarios para los hijos y se acabó bueno pues vamos a meternos un poco con el origen de los Mendoza nos situamos en el norte de España vamos a ir a una ciudad un pueblecito mejor dicho un pueblecito en Álava llamado Mendoza actualmente un pueblecito que apenas pasa la centena de habitantes y ahí es donde vemos que es el nacimiento del señorío de los Mendoza sabemos que tenían eran dueños en aquella localidad de una torre la torre Mendoza que todavía existe y no sé si se puede visitar porque había problema de accesibilidad pero por lo menos está todavía y podemos observarla que es digamos la primera gran posesión que tuvieron que tuvieron los Mendoza nos encontramos aproximadamente a mediados del siglo XII con Lope Íñigue que es considerado el primer señor de Mendoza es decir es el que inicia la casa Mendoza estamos hablando del siglo XII hasta digamos el siglo XV que es en el cual vamos a dedicar mayor tiempo pasan muchos muchos miembros de la casa con lo cual vamos a dar un pequeño salto a el cuarto señor Mendoza Diego Lope de Mendoza ¿por qué? porque Diego Lope de Mendoza se casó con Leonor de Hurtado y esta unión supuso para la casa un aumento cualitativo tanto en posesiones como en poder y va a ser la primera vez que veamos el nombre de Hurtado dentro de uno de los descendientes de la casa Mendoza de hecho va a ser bastante habitual y grandes nombres de la casa van a llevar el nombre de Hurtado el primero pues el hijo de esta pareja de Diego Lope de Mendoza y de Leonor de Hurtado que se llamó bueno realmente fue el segundo hijo no el primogénito se llamó Diego Hurtado de Mendoza además Diego Hurtado va a aparecer mucho como veremos después bueno ¿por qué es importante los Hurtado o eran importantes los Hurtado a parecer es un apellido hay una parte de leyenda que nos comenta que el origen de este apellido precisamente por Diego Lope de Mendoza que al parecer un personaje también de la nobleza llamado Inigo Guevara había matado a su padre cuando este contaba pues aprendes con 5 años y es donde la leyenda un poco dice que este personaje le había Hurtado la infancia años más tarde llamó Falvete vuelve Diego a cumplir la venganza matando en combate al asesino de su padre bueno esto es es una historia bueno bonita pero bueno difícil de que sea cierta la ideal lo que pensamos que tiene más visores es verdad es que la palabra Hurtado viene de un hijo de la reina Urraca de Castilla la reina de Castilla era la hija de Alfonso VI el que reconquistó Toledo en el año 1085 a parecer la reina Urraca había tenido un hijo con el conde de Lar entonces este hijo a parecer fue Hurtado entre comillas es decir fue dado por otras vías no fue legitimado entonces este fue el que dio el digamos el nombre en la palabra Hurtado a la estirpe que luego llegaría a Leonor de Hurtado que era la señora de Bendibil y al unirse con los Mendoza pues formaron ya digamos una entidad bastante importante estamos hablando todavía del cuarto del cuarto Mendoza por lo cual aún tenemos unos pocos importantes vamos a pegar otro salto y nos vamos al noveno señor de Mendoza hemos dado un salto de prácticamente siglo y pico casi siglo y medio y ¿por qué es importante Pedro González de Mendoza? Pedro González de Mendoza es el llamado de Aljugarrota ¿por qué se llama Aljugarrota? porque falleció en esa batalla la batalla del Juarrota no sé si os suena es una batalla muy importante que se dio entre Castilla y Portugal Juan I de Castilla estaba casado con la heredera legítima heredera del reino portugués murió el padre de de su esposa entonces lo lógico como era lógico reclamó el reinado de Portugal pero hubo algún algún problema y terminó esto en batalla terminó una guerra donde Juan I con un ejército probablemente superior pero peor tácticamente fue derrotado y en esta batalla participaron varios Mendoza no sólo Pedro González de Mendoza sino también un hermano incluso su hijo que era el heredero que fue el heredero de la de la casa y al parecer tras la enorme derrota sufrida por las armas castellanas el rey Juan I en la huida pues tuvo un percance con su caballo fue herido entonces entonces fue nuestro Mendoza Pedro González el llamado al jugarrota el que le prestó su caballo a sabiendas de que esto prácticamente le dejaba vendido al enemigo de hecho así fue Juan I el rey pudo salvar su vida y Pedro González falleció en la en la contienda pero el rey fue agradecido con el heredero de los Mendoza con Diego Hurtado de Mendoza nombrándole nada menos que almirante mayor de Castilla eso era el mayor puesto posible a nivel militar era el capitán general de los ejércitos de Castilla con lo cual ya estamos hablando de un de un importante puesto Diego Hurtado de Mendoza que además para añadir más poder todavía y más y mayores posesiones se casó con Leonor de la Vega la Vega era otra de las grandes casas que había en España y hasta el punto de que el habitual escudo de los Mendoza se dividió para incluir la parte de los de la Vega el famoso Ave María Gracia Plena el rótulo desde entonces se dividió y aparece en el escudo de ambos pero esto es Mendoza tanto el Yaljugarrato como este almirante ya vivían en Guadalajara ya se habían asentado en Guadalajara hemos comentado que la casa Mendoza nace en Álava y de hecho hasta el octavo señor de Mendoza precisamente el padre del de la Yaljugarrota no salen de la zona alavesa es este octavo señor de Mendoza llamado Gonzalo Yañez de Mendoza el que es nombrado regidor de la ciudad de Guadalajara y es desde este punto cuando digamos se inician los Mendoza de Guadalajara todavía hasta el Yaljugarrota serían enterrados en su localidad original en la iglesia de San Martín de Mendoza en Álava actualmente es una un clave que está desaparecido y desde este pues ya sí se quedan enterrados en la localidad de Guadalajara y ya con la casa establecida definitivamente en Guadalajara aparece uno de los grandes nombres Inigo López de Mendoza el primer marqués de Santillana este este personaje es muy importante a nivel político tanto en las cortes de Juan II como en las de su hijo Enrique IV es un personaje que sabe nadar en un difícil siglo XV en Castilla donde la nobleza habitualmente se imponía a unos monarcas muy débiles como fue por ejemplo Juan II y en este caso por ejemplo se unieron los nobles principales de Castilla del reino para hacer una liga de nobles y acabar con el valido del rey que era Álvaro de Luna y eso que su infancia no fue fácil su padre el almirante mayor de Castilla del que ya hemos comentado falleció muy temprano él era muy pequeño de hecho tampoco era el primogénito el primogénito tenía un hermano llamado Juan que falleció y a raíz de esto pues él fue el heredero de la casa su madre Leonor de la Vega tuvo que que hacerlo indecible para poder preservar el patrimonio con sus hijos menores era una situación muy complicada por una mujer de aquella época pero luego salir adelante de hecho Íñigo López acompañó a Fernando Antequera cuando tras el compromiso de Caspe fue elegido rey Aragón y luego sin embargo tuvo que luchar contra los infantes de Aragón por supuesto al lado de su rey de Juan II por ejemplo la primera batalla de Olmedo y fue precisamente como premio por su ayuda en esta importantísima batalla cuando el rey le entregó el marquesado de Santillana y el condado de Real de Manzanares hay que tener claro que Íñigo López de Mendoza fue la primera persona nombrada marqués en Castilla y la segunda de España es decir el marquesado de Santillana fue la primera vez que se ha dado marquesado en España y fue para un Mendoza Íñigo López de Mendoza fue además de Guerrero que hemos comentado estuvo cerca de siempre con sus reyes en batalla fue también amante de las letras hay que hay que destacar por ejemplo como su obra más famosa Las Serranillas y la la descendencia que tuvo el marqueso de Santillana Íñigo López de Mendoza fue importante notable y de la que podemos destacar el famoso cardenal Pedro González de Mendoza fue el quinto hijo del matrimonio entre Íñigo López de Mendoza y Catalina Suárez de Figueroa también tuvo a Diego Hurtado de Mendoza que era el primogénito y el que heredó el señorío de Mendoza y el marquesado de Santillana pero también se le otorgaría como como veremos el ducado del infantado le otorgaría el ducado del infantado los reyes católicos también tenemos a Íñigo de Mendoza conde de Tendilla tenemos a Lorenzo Suárez de Figueroa curiosamente este tomó los apellidos de su madre que sería vizconde de Torija y conde de Coruña tenemos también una de sus hijas Mencía de Mendoza que se casó con el conde de Aro que era conde Estable de Castilla es decir era probablemente el momento de más poder de la casa de Mendoza hasta el punto de que a sus hijos les otorgó condados discondados todos de nuevo cuño y a sus hijos las casó con los hombres más notables del reino os he comentado antes que uno de sus de los hijos de los hijos de Íñigo López de Mendoza Lorenzo Suárez de Figueroa decidió usar los apellidos de su madre de Catalina Suárez de Figueroa bueno pues este que fue nombrado como he dicho conde de Torija y conde de Coruña ojo conde de Coruña no es Coruña de Galicia sino es una localidad de Burgos pues como comentamos pues uno de estos de estos herederos de los contes de Coruña se casaría con la se casaría con la sobrina con Juana Jiménez que era sobrina del cardinal Cisneros este matrimonio entre el tercer conde de Coruña y que era primo primo segundo del tercer duque del infantado bueno pues este matrimonio entre con la sobrina del cardinal Cisneros daría uno de sus hijos es sería Bernardino de Mendoza del que luego la vemos es un personaje en la época de Felipe II y de las guerras de religión etcétera un personaje bastante bastante curioso de lo que luego cuando hablemos de las curiosidades de la familia de los personajes más diferentes de la familia lo nombraremos volvemos a los hijos de Íñigo López de Mendoza y el primogénito es Diego Hurtado de Mendoza de nuevo se vuelve a repetir el Diego Hurtado que se repetiera más a lo largo de de la genealogía es bastante habitual el segundo marqués de Santillana además fue nombrado duque del infantado como ahora veremos por los reyes católicos y se casó con Beriando de Mendoza y Luna un apellido nuevo a añadir a la casa Mendoza los Luna tenemos que hemos comentado antes que a lo largo de Luna fue valido de Juan II y fue ejecutado pues por un complot que hicieron los nobles contra él dado que había alcanzado mucho poder en el monarca bastante débil como ya hemos dicho pues el hijo de Diego Hurtado de Mendoza el segundo que sería el segundo duque del infantado Íñigo López de Mendoza y el tercer marqués de Santillana se casó con María de Luna María de Luna era la única heredera de Álvaro de Luna con lo cual desde entonces se comenzaron a ver podéis ver por ahí por ahí alguno pues escudos que añadían la media luna de los de la casa de Luna como podéis ver seguían ampliando tierras y posesiones volvemos a Diego Hurtado de Mendoza el segundo marqués de Santillana y nos encontramos con un personaje muy importante en el siglo XV y una fecha 1473 en ese año dicen que tras una larga conversación secreta con Fernando de Aragón casado con Isabel la Católica con Isabel de Castilla pues dicen que tras una larga conversación decide cambiar de bando antes apoyaba a Enrique IV y de repente tras esa conversación apoya a la legitimidad de Isabel esto le va a reportar unos grandes beneficios porque fue Isabel la que finalmente llegó al trono de Castilla de hecho dos años después en 1475 se le pagó con un nuevo título el ducado del infantado bueno ya igual que cuando antes hemos enumerado todos los o parte de los títulos gran parte de los títulos que tenía la casa de Mendoza en ningún momento hemos hablado del señorío de la ciudad la ciudad de Guadalajara porque realmente nunca fueron señores de la ciudad de Guadalajara la ciudad siempre se mantuvo perteneciente al rey era un realengo y siempre perteneció a la a la monarquía pero lo que ocurrió es que en tiempos del del almirante mayor de Diego Hurtado a Mendoza en 1395 era tal la importancia que tenía este personaje en la ciudad de Guadalajara que el consejo decidió entregarle la capacidad de elegir a todos los oficios y cargos públicos de la ciudad a su conveniencia es decir digamos que la ciudad le entregaba al almirante el señorío aunque realmente no fue un señorío real es decir simplemente estábamos hablando que concedía a los Mendoza un señorío de hecho y esto se repetía año tras año año tras año el consejo concedía el poder para la elección de todos los Mendoza que siguieron al almirante esto duró así hasta 170 años estamos hablando que fue en el año 1543 cuando se decidió hacer una especie de denuncia porque claro los Mendoza seguían manteniendo todo tipo de poder y de elección en la ciudad de los cargos y bueno pues una serie de personas movidas por otro tipo de intereses decidieron poner llevar el caso hasta la reanchancillería de Valladolid que era donde se trataban los temas judiciales aún se alargó un poco más porque bueno la familia decidieron alegar y se alargaron bastantes años pero bueno se considera que en 1565 la chancelería de Valladolid dio la razón a la ciudad a los que demandaban que eran ellos los que debían de gestionar la ciudad y digamos que dejaron de tener ese poder de la elección de cargos pero estamos hablando de 170 años una cosa bastante peculiar pero sin duda de los hijos del marqués de Santillana de Íñigo López de Mendoza el más importante el más trascendente fue sin duda el quinto que habíamos comentado que fue Pedro González de Mendoza el llamado Gran Cardenal el Cardenal Mendoza el Tercerri de España realmente fue un personaje muy poderoso en la época al lado de su reina sobre todo de Isabel la Católica ya hemos comentado que habían cambiado digamos los Mendoza habían cambiado de bando también por intercesión de Rodrigo Borgia del Papa Borgia la carrera eclesiástica de Pedro González de Mendoza fue bastante importante obispo arzobispo cardenal y finalmente arzobispo de Toledo que era el primado y por tanto la máxima autoridad eclesiástica que había un personaje que por ejemplo intentó evitar la inquisición en Castilla mediante él estaba más a favor de la predicación que de de este tribunal pero bueno como no los redes los redes sociales no encontraron no dieron no vieron el resultado que esperaban pues finalmente en 1439 pues se instauró este este tribunal de santo oficio fue una persona muy culta mecenas de los artistas financió obras como la Catedral de Toledo también en Roma por ejemplo introduzco al cardenal Cisneros como confesor de la reina Isabel cuando Fray Hernando de Talavera fue nombrado arzobispo de Granada pues Cisneros fue presentado a la reina por parte del cardenal también se sabe que presentó fue el que presentó a los reyes católicos a Cristóbal Colón o sea que fue un personaje realmente bastante notable tuvo tres hijos casualmente bueno era estamos hablando de una época donde no era tan raro que los grandes personajes de la iglesia tuvieran descendencia amantes incluso algunos como por ejemplo Rodrigo Borgia tuvieron muchísimos muchísimos hijos con muchas mujeres bueno pues Pedro González de Mendoza tuvo tres hijos curiosamente los tres hijos fueron legitimados por el por el papa no era una cosa tan rara los tuvo con dos mujeres diferentes era lo que lo que la reina Isabel llamaba los bellos pecados del cardenal y la verdad es que los hijos del gran cardenal y su descendencia dio para bastante bastante digamos como hemos comentado tuvo tres Rodrigo Diego y Juan Hurtado de Mendoza el primero Rodrigo fue marqués de Cenete pero también fue marqués de el Cid ¿qué es lo que ocurre? pues que a Pedro González de Mendoza pensaba quería deseaba no estábamos muy seguros que los antepasados de Mendoza provenían del Cid del Cid campeador con lo cual logró un título más el condado del Cid para su primogénito al que puso Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza un nombre bastante sugerente ¿verdad? vamos a saltar al tercer al tercer hijo del del cardenal como hemos comentado que se llamaba Juan Hurtado de Mendoza y Toar y esta rama le salió un poco digamos rana al cardenal ¿por qué? porque el hijo de este Diego bueno también como al igual que su padre ambos simpatizaron con las revueltas comuneras aquellas que los años 20 del siglo XVI se levantaron contra el rey contra el recién aterrizado Carlos I cuando había tomado la corona de de Castilla sobre todo el hijo llamado llamado Diego al parecer llegó a ser capitán general ¿no? del ejército comunero comunero en Valladolid y que finalmente pues cuando las la sublevación comunera cayó pues huyó a Francia y bueno fue declarado traidor como no debe ser fue excluido del perdón del rey y y bueno pues trabajó en la corte de Francisco I de Francia Francisco I de Francia cualquiera que fuera enemigo de España era amigo suyo no sería el único que trabajaría para él y bueno pues ahí terminó esta rama la tercera rama del cardenal Mendoza y el segundo de los hijos Diego de Mendoza fue virrey por ejemplo en Valencia en la época de la otra gran revuelta que tuvo Carlos I las Germanías se casó con Ana de la Cerda y bueno era conde de Melito pero lo importante es que una de sus ramas una de sus ramas dio con una única heredera llamada Ana de Mendoza Ana de Mendoza era evidentemente la princesa de Éboli que dio bastante que hablar en la época casada con Rui Gómez de Silva digamos una de las personas más importantes del entorno de Felipe II que había comprado a Villa de Pastrana a otra de las ramas del cardenal Mendoza y que ambos eran príncipes de Éboli y duques de Pastrana por ejemplo un bisnieto del cardenal también de este matrimonio de Diego Hurtado de Mendoza y Lemos con Ana de la Cerda sería el marqués de Almenara el famoso pleito del rey extranjero y las famosas alteraciones de Aragón fue aquel problema que tuvo Felipe II cuando Antonio Pérez huyó a Aragón y se resbordó en Aragón ante la cuando fue acusado de haber matado a Escobedo al secretario del hermano del rey y bueno Íñigo López de Mendoza y Manrique de Lara un hombre bastante largo pues fue nombrado en principio virrey de Aragón pero hubo bastantes problemas porque al no ser castellano perdón al no ser aragonés al ser castellano incumplía los fueros y al final terminó siendo asesinado y tuvo incluso que crearse un ejército que entró en Aragón y bueno otro más como podéis comprobar otro Mendoza más metido en los principales acontecimientos que se daban en la monarquía tanto sobre tanto como hemos comentado como en el siglo XV como en el siglo XVI como ya hemos comentado antes otra de las ramas del marqués de Santillana que fueron los contes de Coruña pues de ahí nos encontramos a Bernardino de Mendoza que ya hemos dicho que fue un personaje bastante interesante en la época de Felipe II este personaje estuvo en Flandes con el duque de Alba fue mano derecha y confidente cuando abandonó el duque la zona de Flandes estuvo también en Francia en la época de las guerras de religión incluso fue embajador en Londres con Inglaterra al parecer tratando de favorecer la llegada al trono de María Estuardo fue expulsado de Inglaterra con lo cual la verdad es que el personaje bastante polifacético y curioso se las trae bastante el hombre y en esta familia de los Mendoza nos encontramos también numerosas curiosidades por ejemplo si buscáis en la RAE la palabra mendocino significa como una de las acepciones el supersticioso al parecer a la familia Mendoza se le otorga el origen de que el hecho de arrojar sal en la mesa o que se te caiga sal en la mesa o el salero ha achacado la mala suerte por lo visto es un tema que nació de la familia de los Mendoza que eran bastante supersticiosos por ejemplo lo que más encontramos el río Manzanares el río Manzanares que originalmente no se llamaba así sino Guadarrama lo que ocurre es que claro atravesaba la zona de Manzanares el señor de Manzanares perdió a los Mendoza con lo cual decidieron cambiarle el nombre ya que pasaba por sus tierras pues que se llamara como sus tierras y desde entonces al parecer es el nombre del río aquí es un río de la Comunidad de Madrid por ejemplo entre los grandes puestos que tuvieron los Mendoza hemos encontrado ya los hemos comentado Virrey de Valencia Virrey de Aragón también los encontramos como Virrey en las Indias por ejemplo en la zona del río de la Plata encontramos una localidad llamada Mendoza en Argentina pero no solo es una localidad también es una provincia también es un río en California encontramos el cabo mendocino y también encontramos grandes mujeres entre los Mendoza encontramos damas tan distinguidas como por ejemplo Aldonza una de las hijas de Diego Hermoso de Mendoza o Brianda de Mendoza de la que hablaremos ahora pero uno de los hijos el segundo en concreto el marqués de Santillana de Íñigo López de Mendoza llamado Íñigo López de Mendoza y Quiñones que fue el primer marqués de Mondejar y segundo conde de Tendilla tuvo una hija llamada María López de Mendoza y Pacheco a la que se le conoce por María Pacheco efectivamente era la mujer de Juan de Padilla el comunero uno de los líderes de la revuelta comunera que cuando fue ejecutado el marido se resguardó en Toledo y bueno finalmente murió sola en el exilio su casa donde había vivido en Toledo incluso no solo fue destruida sino que fue incluso sembrada con sal evidentemente es otro de los personajes también de los Mendoza que simpatizaron por la rama por la rama de los comuneros y que evidentemente tampoco consiguieron el perdón quizás una de las mujeres más importantes sino la que más la que más trascendencia ha tenido sobre todo en Guadalajara es Brianda de Mendoza y Luna estamos hablando de la la hija de Íñigo López de Mendoza del segundo duque del infantado aquel que empezó a construir el palacio del infantado esta preciosidad de la que podemos disfrutar y a la que os invito a que visitéis pues Brianda fue una una mujer realmente espléndida muy culta recibió una gran herencia cultural educada alrededor de la legendaria biblioteca del Marquer de Santillana una biblioteca muy importante para la época fue mecenas no se casó no quiso no quiso casarse entonces sin ataduras familiares pudo dedicarse sobre todo con la herencia que recibió de su madre pues hacer buenas obras por ejemplo un colegio de doncellas una casa de beatas se le considera la fundadora del monasterio de la piedad fue un personaje bastante influenciada por erasmistas y alumbrados ojo que los alumbrados fueron considerados heréticos por la inquisición y al parecer pues pudieron salir de de Guadalajara fueron pudos el origen de hecho la inquisición investigó bastante sobre sobre estos este movimiento en la en la ciudad y en la provincia de Guadalajara y bueno esta familia ilustre familia que la que se ha mantenido por lo menos los principales muchos de los principales títulos se han mantenido evidentemente el apellido Mendoza se terminó perdiendo y a la vez los Mendoza pues no tuvieron no volvieron a tener la importancia que habían tenido digamos en estos tiempos sobre todo en el siglo XV y parte del siglo XVI pero sobre todo en el siglo XV y hoy en día pues os invito a que visitéis la ciudad de Guadalajara y sobre todo las joyas que nos dejaron que nos dejaron los Mendoza y que se pueden visitar como por ejemplo el Palacero Infantado el Palacero Infantado es una auténtica maravilla que por ejemplo en 1560 Felipe II y Isabel de Valor se casaron en él era un lugar realmente increíble por ejemplo Francisco I también estuvo en el Palacero Infantado pasó de camino cuando fue cuando fue capturado en la batalla de Pavia pues de camino a su prisión en Madrid pues estuvo alojado en el Palacero Infantado y otra cosa también increíble de los Mendoza en Guadalajara es su cripta la cripta de los Mendoza es una auténtica maravilla de hecho cualquiera que la vea se dará cuenta de que se parece mucho a la cripta del Escorial desde luego los Mendoza pensaron en la cripta del Escorial para crearla suya propia digamos era una familia de luego de altos de altos vuelos por ejemplo con respecto a la cripta que podemos decir la desgracia fue que en la Guerra de la Independencia los franceses tomaron la iglesia del Convento de San Francisco que es donde está situada pues como un cuartel militar y realmente saquearon todo lo saqueable y bueno es una pena porque hay mucha la mayoría de los sarcófagos están rotos de luego no contienen las tumbas de los Mendoza aunque de luego es un sitio digno para ser visitado casualmente por ejemplo uno de los de los saqueadores de los franceses que estuvieron que estuvieron por aquí era el padre de Víctor Hugo por ejemplo al hijo le dio por cosas más productivas que romper que romper tumbas y bueno pues con esto en principio dejamos terminamos con el podcast sobre la casa de los Mendoza espero espero que no se haya abrumado demasiados nombres entiendo que es muy complicado incluso a mí para buscar información y para recabar información me ha costado mucho ya que los nombres se repiten continuamente así que bueno con esto ya terminamos espero que os haya entretenido un poco y hayáis conocido un poco esta famosa familia y de nuevo os invito a que visitéis digamos el legado que dejaron en la ciudad de Guadalajara que es realmente increíble nos vemos en el próximo capítulo hasta luego tras esta explicación sobre la familia Mendoza y su desarrollo a lo largo de la edad media y moderna me gustaría presentar este pequeño debate entre Rubén el creador del blog Ocesor a Nada el coordinador de este proyecto y pues bueno yo Javier Pérez Cobo vamos a hablar un rato acerca del desarrollo de la nobleza tanto en la época medieval alto y bajo medieval y el desarrollo de la nobleza también en la época moderna ¿qué tal Rubén? ¿cómo estás? Hola Javi ¿qué tal? muy buenas encantado la verdad es que este tema es bastante interesante hay que decir que a mí me empezó a llamar bastante la atención el tema de la familia de los Mendoza desde que bueno pues gracias a Miguel Ángel otro coordinador del proyecto bueno pues de Foro de la Historia creador también además del reto histórico esta página web que muchísimos y blog que muchísimos de vosotros conoceréis la idea es que bueno él nos invitó a mí y a mi novia a pasar un día fantástico en un fan trip bueno pues que organizaron por Guadalajara yo la verdad es que desconocía salvo bueno pues por algunas pinceladas que habían dado mis profesores en clase cuando estudiaba pues esta familia pero descubrimos que tuvieron un gran poder en Guadalajara y digamos que me llama mucho la atención de como en la época medieval sobre todo al final de la época medieval y la época moderna la nobleza digamos que tiene toma o tiene ese punto álgido en el cual incluso pueden competir con los reyes y realmente pueden desarrollar su poder incluso pueden hacer que la ciudad se desarrolle en torno a ellos y a todo lo que tiene que ver con ellos exactamente y además creo que cuando hablamos de nobleza en España un símbolo claro es la familia de los Mendoza el poder que tuvieron entre el siglo el siglo XV y XVI fue tan grande tan grande tan grande que a uno de sus miembros como ya hemos comentado como ya comentamos antes era el tercer de España es decir el poder era máximo y viendo un poco la evolución de su familia y la cantidad de títulos porque como como ya hemos comentado tuvieron muchos hijos y muchos títulos con lo cual acumularon una cantidad de poder que fue realmente increíble y es un símbolo es un símbolo que no es el único evidentemente porque hay otras grandes familias en España pero el poder de la nobleza ha sido muy muy notable la verdad es que en la época bueno a mí me interesa sobre todo el comienzo de la edad media de bueno pues como tras bueno la disolución de este imperio romano occidental sobre todo en la península ibérica y con la llegada de los visigodos pues se va formando esa nobleza digamos que bueno ya también en sus inicios compite un poco con los reyes digamos en esas guerras civiles visigodas donde bueno pues dependiendo de la facción nobiliaria que apoyara uno u otro rey y la fuerza que tuvieran estas pues unos reyes u otros se alzaban con la victoria la verdad es que luego por supuesto pues esta esta nobleza digamos a mí por lo menos lo que yo por lo que yo he estudiado la nobleza va a ir creciendo su poder o va a ir aumentando su poder sobre todo en torno a los favores de los reyes va sobre todo a los favores que les hacen a los reyes las tropas las huestas que les van dejando o van o van prestando más bien o el apoyo que les prestan a la a la monarquía en esas contiendas civiles o incluso de expansión y sobre todo también como la nobleza que no son tontos porque son nobles pero tontos no eran desde luego se van juntando también muchísimo con el clero van intentando medrar también económicamente socialmente y políticamente en torno también a la al clero hay que decir que muchísimos de en castilla sobre todo muchos de los e incluso con la reconquista muchos de estos nobles que han tenido o bueno que han tenido tierras se han pasado digamos a los hábitos para digamos en cierto sentido pues acabar siendo cardenales o obispos o incluso bueno pues diversos cargos altos cargos dentro de aprovechando esta expansión territorial pues digamos aprovechar y digamos pues que eso crecer y hacer crecer su nombre y su familia si exacto además cuando siempre que hablamos de aristocracia hablamos tanto de nobleza como de alto clero alto clero tenían grandes cantidades grandes cantidades de terreno asociados a sus pues a sus monasterios de los cuales evidentemente las grandes familias aportaban pues los abades los priores las zonas de influencia de las catedrales y eran todos todos eran digamos segundones de las grandes familias lo cual claro el movimiento era enorme también destacar que en muchos casos parte de las familias nobiliarias los hijos porque evidentemente las familias eran numerosas en el caso de la nobleza bueno en general eran numerosas en el caso del campesinado también pero en el caso de la nobleza pues cuando eran numerosas muchas de pues yo que sé las hijas pues pasaban a coger los hábitos o los hijos algunos de ellos se dedicaban pues más bien a ámbitos militares siendo caballeros o siendo ordenados también esa pequeña nobleza vinculada a las órdenes militares en el contexto de la reconquista pues eso y se iban diversificando para intentar un poquito mejorar sus estirpes y en el porvenir pues ser cada vez más poderosos de hecho me llama mucho la atención como en el caso de ya digo como afecta la nobleza en el caso de las guerras civiles yo a ver personalmente a mí bueno yo la la edad media me llama la atención me gusta por supuesto sin embargo de hecho me gusta yo creo que por mis profesores porque a mí en principio no me llamaba demasiada atención y comenzó a serme interesante pues sobre todo la la alta edad media a través de bueno pues de un profesor que tuve que de hecho recomiendo sus manuales se llama Vicente Ángel Álvarez Palenzuela ya retirado profesor que de hecho yo tuve durante un año y que fue probablemente el mejor profesor de medieval que he tenido él nos contaba pues eso que al final ellos lo que intentaban era diversificar era intentar bueno y en el caso de los visigodos ya no solo o sea lo que intentaban era de una manera pues eso incluir en en la corte y en meterse dentro ser pues eso porque no eran solo la nobleza no es solo tierras no es solo pues eso dejar dinero que te digamos pues eso prestar o que te presten a veces sino es realmente pues eso intentar de una u otra manera meterte en los en los resortes del poder mandar exacto me parece que por ejemplo en el caso de la corte los nobles visigodos llaman mucho la atención sobre todo a finales del del propio reino visigodo las guerras civiles básicamente son hay veces que incluso los reyes están controlados por ciertos nobles que van a sacar rédito de estos es verdad que en muchos casos no se aspira estos nobles no aspiran nada más que tener una posición central dentro de en un reino sin embargo en otros casos por supuesto van incluso a surpar y a proclamarse reyes ellos mismos si date cuenta además que los visigodos de hecho el reinado no era hereditario eran los nobles eran los nobles los que hacían una asamblea de nobles y elegían que muchas veces sí elegían al hijo del rey pero no tenía por qué ser el hijo por lo cual y de hecho este tipo de elección al final lo que va a provocar en cierto sentido es los pactos la intriga que es una de las cosas que bueno que esto parece aquí que es bueno pues eso el típico pues eso el típico juego en el cual tienes que ir matando a uno o otro pero es que realmente era así quiero decir exacto y de hecho no salía muy rentable ese rey porque de los treinta y tantos reyes godos no me acuerdo cuántos eran prácticamente muy pocos murieron de viejo murieron o bien asesinados o bien envenenados por lo cual no sé yo si era buen negocio ser reina que era no desde luego desde luego que no también hay que tener en cuenta varias cosas la monarquía y ya no hablando ya solo de la nobleza la monarquía a priori digamos en la por lo menos en la alta edad media da la sensación de que es una institución que no es como en la baja edad media cuando en el momento en el que se va a institucionalizar más y va a obtener muchísimo más poder bueno pues porque se van creando las instituciones y digamos van surgiendo los primeros estados modernos en la en la alta edad media da la sensación de que es más que un rey un monarca que tiene muchísimo poder o influencia es como una especie de noble que evidentemente triplica cuadriplica un poder y evidentemente pues puede controlar los resultes del poder porque es que realmente son suyos son suyos por derecho es como un noble y un poco más porque al final en cierto sentido el el rey es un noble al que otros nobles le deben lealtad pero es un noble que al final tiene unas huestes que son limitadas y no es como en el caso de por ejemplo los reyes católicos que tienen un ejército que van a ir levantando levas que es cierto que que los nobles les aportan sí pero ya tienen muchísimo más poder que estos exacto date cuenta que digamos en la alta edad media estamos hablando que todavía los los síntomas de poder y las relaciones son de vasallaje con lo cual tú eres vasallo de un rey y a tu vez hay gente a tu alrededor que son vasallos tuyos con lo cual en el momento en que tú cambias de bando cambias de bando y todos los que son vasallos tuyos con sus más o menor número de soldados con lo cual claro el rey tenía que equilibrar un poco quién estaba a favor y quién estaba en contra y esto es el principal problema y evidentemente eso lo aprovechó muy bien lo echaron muy bien los nobles de la época medieval hasta que luego como has comentado viene digamos la primera construcción de una especie de estados modernos y ejércitos modernos que ya no dependen de un noble es decir de hecho en cuanto al ejército hay que destacar también que por supuesto cuando un noble llama a la guerra a sus vasallos o sea a los soldados que van a ir formando o a las levas que van a ir formando estas huestes de los nobles muchos de ellos las armas son dispares quiero decir esa es la diferencia entre las digamos la alta bueno y la baja también es igual bueno no es igual va desarrollándose un ejército pues de manera más profesional los nobles aportan unas levas que son en cierto sentido campesinos soldados que no son profesionales que si son semiprofesionales pues ya es un es un buen soldado quiero decir que son gente que se dedica a la artesanía son gente que se dedica al campo y que realmente lo que viene siendo la guerra pues es algo puntual que aunque es verdad que por ejemplo en el caso de los visigodos no era algo puntual sino más bien sistémico hay que destacar es que me hace mucha gracia de verdad leía tenía un libro que era de historia de los visigodos y yo aquí yo me ponía a leerlo y decía otra guerra madre mía quien se lo iba a esperar verdad esta gente me hace gracia dejando los chajarrillos un poco a un lado decir eso que son gente que se dedica a otras cosas y que realmente bueno pues que no es su oficio la guerra en el caso de de hecho es verdad que había mercenarios lo vemos en en muchísimas batallas de la sobre todo por ejemplo vinculadas al imperio romano de oriente que utiliza en gran medida los mercenarios pero en occidente las levas más bien son campesinas y de hecho cada uno se armaba como podía por hecho el ejemplo el ejemplo aunque bueno ya sería más bien en la edad media el ejemplo de Don Quijote de como él tiene su propio caballo su propia espada no es una espada que le haya dado nadie es una espada que es suya que incluso puede ser de alguien anterior quiero decir no sé si me llegáis a entender con el ejemplo pero pero es un caballero que tiene todo suyo quiero decir que es algo que realmente no es normal ya en la edad moderna exacto sí eso además eso es eso había cambiado muy poco desde los ejércitos de la antigüedad que en la antigüedad estamos hablando lo mismo en la época de Grecia cada uno disponía de las armas que pudiera pagarse y si no tenía para pagarse armas iba a galeras es decir en ese sentido había cambiado muy poco la estructura de los ejércitos eso sí sí bueno quizás Roma es quien viene un poco a eso sí es diferente Roma sí que hace otro tipo de por eso domina y por eso domina claro por supuesto en cierto sentido pero bueno yo realmente me gustaría hacerte una pregunta a lo mejor quizá un poco no sé si difícil pero ¿qué me dirías de la nobleza en la edad moderna? porque si yo es verdad que he estudiado sobre todo en los últimos coletazos de este tiempo realmente el inicio de la edad moderna sobre todo pues eso con Felipe II Carlos I la nobleza castellana que me parece además el mayor tipo de o sea bueno España es un país nobiliario lo ha sido yo creo que incluso muchísimo más que otros y en este caso me parece muy interesante ¿qué me dirías de la nobleza en la edad moderna? durante la edad moderna a raíz incluyendo obviamente a los reyes católicos los reyes católicos ya se dieron cuenta del problema que generaba la nobleza que lo habían vivido con la guerra castellana con Enrique IV entonces ya se dieron cuenta del papel de la nobleza evidentemente tanto Carlos I como Felipe II lo que hacen es transformar digamos los consejos el consejo de estado el consejo de castilla que anteriormente siempre eran los nobles los mayores los notables del reino los cambian por ese perfil de secretario de jurista recién salido de la universidad doctor en leyes pero sin digamos la necesidad de poder que tenía la nobleza por eso durante sobre todo durante el siglo XVI eso se mantiene luego evidentemente con el siglo XVII cambia todo vienen los reyes que no les les apetece reinar entonces ya si delegan los válidos entonces el cambio de secretario válido ya si vuelven a meter la cabeza otra vez los grandes nobles evidentemente no con el poder que tenían en el final de la Edad Media pero vuelven a tener de hecho a final del siglo XVIII en la época de Carlos II creo que hay más de mil títulos nobiliaros en España o sea es increíble como avanza durante el siglo X también verdad que en la época de Olivares de Felipe IV como no tenían dinero y tenían tantos frentes Castilla no tuvo otra que vender vendían títulos como cuando vas a una frutería pues ahí den un título de algo entonces llegó un momento a finales en la época de Carlos de Carlos II que llegaron a más de mil títulos una auténtica barbaridad respecto a los títulos me gustaría decir que Carlos III lleva a cabo varias reformas bastante interesantes respecto a los títulos en los cuales lo que se hace es limitar los mismos quiero decir e incluso lo que hace es bueno ya sabéis que en la edad media y moderna el hecho de ser noble te impedía trabajar quiero decir realizar ciertos trabajos manuales por ejemplo pues eso como el campo te impedía hacer ese tipo de trabajos estaba mal visto estaba mal visto o sea evidentemente tú puedes hacer lo que quierieras lo que pasa es que evidentemente la penalización social o el castigo social de esto siendo un noble o incluso de baja nobleza pues hombre aquello pesaba por tanto bueno Carlos III viendo la cantidad de hidalgos y de diversos bueno personajes de la baja nobleza que hay dentro del país y sobre todo la mendicidad de los mismos lo que acaba haciendo o lo que acaba realizando es una reforma a finales del siglo XVIII por la cual lo que se despenaliza es este trabajo bueno es esta este trabajo que consideraban deshonroso pues ahora pasa a ser algo realmente digno que lo que viene es a intentar digamos acabar o limitar con esas prácticas que realizaba la nobleza a mí eso me pareció un punto bastante interesante y creo que es un punto de inflexión yo creo que en cierto sentido para la asimilación de la nobleza ya en el sistema contemporáneo exacto sí sí hizo todo lo posible desde luego porque se quitara esa idea de trabajar era de de otros que claro como en un momento en el que había tantos tantos títulos pero si es verdad a Marte también empezamos a finales del siglo XVIII del siglo XVIII ya empieza digamos el liberalismo los burgueses ya empiezan a subir entonces claro los burgueses lograban dinero sobre todo con el comercio con lo cual ya ya no tiene tanto sentido el hecho de la hidalguía y no trabajo y tal entonces sí es verdad pero sí que es verdad que Carlos III evidentemente hizo todo lo posible por quitar y estamos hablando fíjate que estamos hablando de finales del siglo finales del siglo XVIII fíjate todo el tiempo que ha pasado con una cantidad de gente que no trabajaba porque estaba mal visto claro así es muy complicado que trabajando siempre los mismos es muy complicado que una sociedad avance eso es tener en cuenta el lastre que se ha tenido durante muchos siglos en este país bueno Rubén que nos contarías además que creo que es un tema que a mí a mí personalmente me interesa es las diferencias entre la nobleza castellana y la nobleza aragonesa qué diferencias hubo durante la edad media y la edad moderna y por supuesto bueno pues qué es lo que resaltarías tú como más importante pues la verdad es que entre Castilla y Aragón existen unas diferencias enormes que se plasmaron evidentemente en cómo se fueron desarrollando los reinos o las coronas en este caso a lo largo de la historia si bien en Castilla encontramos diferentes etapas con un gran poder de la nobleza un gran poder se diluyó digamos a la par que los reyes católicos y digamos que el poder que tenía la nobleza sobre todo que eran las cortes también se diluyeron y obviamente se transformaron en una institución meramente consultiva y meramente sobre todo consultiva específicamente para obtener dinero y sobre todo llegó un momento que prácticamente solo se usaban para nombrar heredero sin embargo en Aragón fue totalmente distinto ya desde los tiempos de Jaime I empezó el famoso pactismo aragonés con los privilegios que los monarcas fueron relobando privilegios de la unión que lo que daban es mucho poder a la nobleza hasta el punto que por ejemplo cuando Jaime I conquista Mallorca el reino de Mallorca los nobres han empezado a los primeros ataques contra el reino de Valencia y él se apresta rápido a meterse en medio entre la nobleza y los ataques a Valencia para evitar que fuera la nobleza la que conquistara el reino de hecho él fue el causante de que Valencia fuera un reino igual que Mallorca y no fueran parte de Aragón ¿por qué? porque era la forma de separarlo del poder de los reinos aragoneses hasta ese punto llegaba claro que también es verdad que todo ese problema no solo estamos hablando de la época si os dais cuenta cuando llega la conquista de América o cuando llega la conquista de Navarra o la conquista del reino de Granada esos territorios pasan a Castilla y no a Aragón ¿por qué? Fernando fue el que quiso que pasaran a Castilla porque sabían perfectamente los problemas que había en Aragón los problemas que había tenido que de hecho prácticamente esos problemas se fueron alargando a lo largo de la Edad Moderna si no que se lo cuentan a Olivares que no pudo sacar prácticamente nada de dinero para las guerras contra en la guerra de los 30 años que tenía contra los protestantes contra Flandes contra Francia no pudo sacar y todo el digamos el peso de la guerra tuvo que ir por parte de Castilla porque no soltaban dinero porque los jugadores decían que no y no lo aprobaban por lo cual fíjate el poder que tenían ya estamos hablando en principio de la Edad Moderna haciendo un inciso sobre el tema de las guerras europeas que tiene España durante este siglo me gustaría recomendar a John Elliot porque me parece que es el que mejor ha estudiado sobre todo los levantamientos catalanes en el contexto de la corona de Aragón y bueno esa guerra que hay esa independencia catalana donde luego bueno independencia ese movimiento de revueltas catalán que luego posteriormente va a pasar a ser la república catalana que va a ser vasalla de Francia y que al final va a pedir el perdón real quiero decir que me parece a mi que es probablemente uno de los mejores autores y además es que sus libros además son amenos o sea es que ni siquiera es que sean que estén muy bien documentados que también sino que es que encima si lo queréis leer creo que son libros eso sí un poco largos evidentemente pero porque son libros que son prácticamente manuales de historia en cualquier caso me llama mucho la atención una cosa que has dicho en el caso de Castilla de como para mi la imagen esa del rey que solo va a las cortes a pedir dinero es que a mi no sé a que rey se te vendrá a ti en la cabeza pero es que a mi se me viene Enrique IV me vienen flasazos de ese señor entrando y diciendo dinero por favor dinero porque no hay no hay nada más que convocar las cortes para eso sí pero vamos no solo bueno Enrique IV en la guerra civil repartieron tanto dinero que dejaron prácticamente el reino de Castilla en los dos bandos pero bueno Enrique IV tenía más dinero que Alfonso que luego Isabel dejaron vacías las arcas de todo lo que se habían gastado repartiendo incluso Enrique II el primer Trastámara no nos olvidemos que le llamaron Enrique II el de las Mercedes ¿por qué? porque para poder acercarse a su bando para poder derrotar a Pedro I lo que hizo fue pagar a diestro y siniestro para que pedían el de las Mercedes con lo cual evidentemente necesitaban dinero y el problema es que el dinero lo solicitaban y a cambio evidentemente daban pues muchas muchas cosas tierras títulos etcétera para los que saldaban pero luego con el tema de las cortes con el de las cortes sí que es un tema bastante curioso sobre todo las cortes la diferencia entre las cortes de los reinos de Aragón es bastante bastante notable la diferencia pues dicho esto la verdad es que sí efectivamente las diferencias son notables yo creo que incluso bueno diría que a nivel económico la nobleza en Aragón quizá tuvo incluso más poder que la nobleza castellana al menos pudo tirar más de poder político muchísimo más sobre todo y lo consiguió porque digamos que la nobleza castellana se dirigió sobre todo a partir de los reyes católicos sin embargo no pudieron con Aragón el pactismo aragón se mantuvo y prácticamente los reyes no sacaban absolutamente nada hasta el punto de que por ejemplo en Aragón en cualquiera de los reinos de la corona los impuestos iban para el reino es decir los impuestos no iban para solamente la bula de cruzada quiero recordar que la bula de cruzada era la única que sí se repercutía sobre el conjunto del reino de la monarquía hispánica en este caso pero el resto absolutamente todos los impuestos que se conseguían por ejemplo los contados catalanes eran para los contados catalanes todos los impuestos con lo cual era muy complicado evidentemente lo que después de un poco cómo funcionó todo digamos el conjunto de reinos hispánicos demasiado se hizo demasiado se hizo también es verdad que venía oro de América oro y plata que evidentemente si no nos hubiera podido mantener lo que se mantuvo pero prácticamente fue Castilla el único que tenía que mantener una cantidad de frente realmente increíble demasiado sinceramente si se estudia un poco o se lee un poco sobre el sobre el siglo XVII demasiado digo de sí claro llegó un momento que hasta aquí se acabó porque es que no va para más Castilla no va para más y el resto no va para más no de hecho estaban exhaustos ya en 1640 ya estaban 38 además una serie de guerras que prácticamente son globales en el mundo conocido en el sentido de que estaba por ejemplo Holanda bueno Holanda Países Bajos estaba atacando literalmente pues las posesiones portuguesas en la zona del Atlántico quiero decir de Brasil por otra parte flotas inglesas apresando buques españoles buques españoles apresando flotas inglesas quiero decir que al final era una guerra o incluso bueno las guerras en el centro Europa que también mermaron la capacidad de acción la guerra con Francia que yo creo fue ya el acabose de todo este conflicto que bueno pues al final acabó con prácticamente la pérdida bueno no sé si la pérdida de bueno desde luego la finalización de la hegemonía hispánica mejor dicho en todo el continente europeo si si eso fue fue bastante complicado de hecho además de los pactos que hicieron con Austria cuando hizo falta que a Austria nos ayudara pero no nos ayudó en Flandes y ahí la puntilla evidentemente en ese caso la puso Francia ahí ya de hecho la guerra de los 30 años aunque no tiene nada que ver ya con esto no olvidemos que la guerra de los 30 años empezó siendo una guerra de religión hasta que Francia se puso el lado protestante porque la guerra estaba muy bien pero bueno esa era una excusa si matamos unos cuantos hugonotes pues de puta madre pero que si nos pegamos con España mejor exacto efectivamente siempre está bien hombre que no me hace gracia este tipo de comentarios me hacen muchísima gracia vale y nada pues la verdad es que creo que se nos ha quedado bastante bien explicado como bueno pues esas las diferencias entre Castilla y Aragón si además también es verdad que estamos tocando muchos hilos de historia con lo cual tener una imagen una idea global y yo creo que ha quedado más o menos más o menos más o menos claro no claro de hecho la idea de este podcast al final es proveer un poco al oyente de unas reflexiones y sobre todo de una charla entre amigos y compañeros que bueno pues lo que nos permite es llegar a ideas en conjunto y sobre todo compartir conocimientos porque probablemente muchísima gente no sepa muchísimas cosas de las que has contado tú por ejemplo en el caso de la familia de los Mendoza o posteriormente pues las diferencias entre las noblezas castellanas y la nobleza aragonesa que de hecho creo que es un tema que pasa bastante desapercibido si además como tú has comentado el libro de Palenzuela que también lo tuve yo en medieval en las asignaturas de medieval es una buena forma de si tienen alguna inquietud en la digamos en la media castellana o en la media aragonesa y todo que tiene absolutamente mucha mucha chicha porque lo mismo luchaban que se casaban que trataban que volvían a luchar es una buena buena forma que lo que tratamos aquí lo que tratamos aquí un poco es digamos de poner el anzuelo y que la gente pues siga por las vías que más les interese o más les gusta no claro y bueno me gustaría acabar este debate reflexionando un poco sobre lo que es hoy día la nobleza vamos esto es un punto de vista personal luego Rubén por supuesto pues dará el suyo bueno hoy día la nobleza al final a nivel social pues por supuesto en ciertos en ciertos ámbitos está bueno yo creo que un poquito relegada al olvido en otros más que nada porque ahora lo que son realmente ya en el siglo XX lo que eran eran terratenientes quiero decir gente que tenía pues eso muchas propiedades en este caso bueno tenemos a esta mujer que falleció no hace demasiado que era la duquesa de Alba que nació con los dinosaurios y que falleció pues hace un par de años como decía la broma era como un conyordio hurtado la persona más antigua de España pero son gente pues eso que tiene sigue teniendo un poder económico grande desde luego no una ya no existe una baja nobleza quiero decir ahora lo que existe es una gran nobleza que está ligada a intereses económicos y bueno pues que por supuesto sigue teniendo su poder ya no sé si poder político pero desde luego poder económico sí que tiene esta es la pequeña reflexión que extraigo yo ahora a ver qué nos cuentas tú Rubén también me parece interesante hablar de cosas actuales seguimos utilizando una base histórica sí principalmente la nobleza lo que he adquirido durante tantos siglos fue tierras muchas tierras lo que ocurre es que claro yo entiendo para esta parte durante el siglo XX España evolucionó mucho y lo que a principios de siglo las tierras eran muy importantes para la subsistencia de este país basado principalmente todavía en la agricultura a final de siglo no tanto entonces evidentemente tienen poder tienen posesiones pero no todas son rentables de hecho el palacio de los Alba en Madrid lo han tenido que abrir al público porque claro les exigen por un lado patrimonio que lo mantengan pero claro eso tiene un coste entonces lo han tenido que abrir al público que creo que en principio no creo que fuera su principal idea con lo cual eso significa que tienen problemas económicos o que tienen que buscar una serie de ingresos que no tienen con lo cual evidentemente la nobleza actual no es la que había no hace tanto en España el poder que tenían evidentemente siguen teniendo muchas muchas posesiones pero las posesiones cuestan dinero también no claro por supuesto de hecho bueno pensar pensar también el poder de la nobleza en lo que viene siendo la distribución de las tierras en el norte y en el sur sobre todo de la península y vincularla mucho con el tema de la reconquista quiero decir mientras que en el norte impera la pequeña propiedad en el sur imperan los grandes latifundios de hecho los alba siguen siendo propietarios de bueno pues de estos grandes grandes extensiones de terreno que en muchos casos incluso no están cultivadas de hecho hace poco también hubo vamos leí hace poco hace unos años leí una noticia la cual bueno pues es que parte de estos terrenos que los tenía los alba no los estaban cultivando y aquello eran unas pérdidas increíbles al campo español pero para que veáis la cantidad de terrenos y sobre todo en Andalucía que hay muchísimos terratenientes que todavía pues eso que tienen un linaje no nobiliario por supuesto sí Andalucía es que también es verdad que la forma en la cual se terminó la reconquista que por el norte fue más despacito y sin embargo hubo una época en los últimos tramos ya que se conquistaban mucho más claro ese tipo de tierras muchas veces quedaban en tierra de nadie y cuando se se completó digamos la reconquista pues había grandes territorios grandes zonas y evidentemente fueron a manos de muy pocos es el principal problema que no se ve en el norte dicho esto me gustaría pues finalizar el debate dando las gracias por supuesto a Rubén por participar y sobre todo por desarrollar este tema que me ha parecido bastante interesante creo que esta familia la verdad es que se merecía un podcast por lo menos aunque yo sé que si fuera por Rubén probablemente desarrollaría una temporada entera de Foro de la Historia porque además es que también lo merece bueno y solo tenéis que ir a Guadalajara para saber que realmente bueno pues este esta ciudad está plagada de la historia de esta familia y es realmente es realmente brutal como van dejando su impronta en todos los sitios y como la ciudad va girando en torno en torno a ellos exacto dicho esto muy bien muchas gracias y un placer como siempre por supuesto recuerdo que podéis bueno podéis suscribiros aquí a Foro de la Historia o compartirlo con vuestros allegados a quien queráis turrar sabéis que nos tenéis a nosotros para hacerlo como si fuéramos unos turnos de la historia y dicho dicha esta tontería me gustaría eso daros las gracias al que ha llegado hasta aquí al que se ha quedado por el camino pues por supuesto también y nos vemos en el siguiente episodio de Foro de la Historia hasta luego hasta luego